¡Gracias! ¿Cuántos números son los requeridos aquí? Aquí se puede ganar por 100. Deje al alcalde de la recursos. ¿Tengo un número? Es que yo le dejo sin que tú me... ¿Qué? ¿Qué es que tiene la mayoría? ¿Cuántas? Cuba no es un país que tenga recursos materiales importantes, pero tiene recursos humanos que puede compartir. Y creíamos que en el terreno de la salud podíamos poner a disposición de la región, no solo de Nicaragua, de la región en general, podíamos poner a disposición de ellos nuestros servicios médicos. Y con oficialmente dejar condonada la deuda, que para nosotros, y sé que para Nicaragua en medio de sus circunstancias, no significa mucho, tal vez en valor, pero lo importante es que tal vez si en algo puede servir para que otros que tengan más puedan construir, es el propósito con el que hicimos trabajo. Yo creo que no se trata de algo que necesite mejorar nuestras relaciones, hay un buen estado de relaciones entre nuestros países, y la visita no busca otra cosa que no sea materializar esa ayuda concreta en algo que Nicaragua necesita y que Cuba puede ofrecer. Tengo que perder, pero ¿cómo? No queda nadie, no queda nadie, no queda nadie, el pueblo, un pueblo muy solidario, tiene un buen criterio sobre Cuba. No es la primera vez que ven cubanos acá en Nicaragua, no es, no hay otros medios, no hay dos, es lo más frecuente, expresiones bolinarias. Bueno, de hecho, sí, más o menos esto, la tropa. Gracias.